En torno al fenómeno OVNI, existen múltiples relatos de personas que dicen haber visto de cerca naves de procedencia desconocida, e incluso hay registros tangibles de sus afirmaciones, tales como un vídeo, un audio o una fotografía en alta definición. Sin embargo, la mayoría de estos casos son desestimados por los expertos, ya que provienen de gente que no tiene muchos conocimientos sobre aeronáutica moderna, como para poder ser tomados en serio o dar por válidas algunas de sus historias extraterrestres. Es por ello que siempre cobra importancia lo que dicen al respecto los pilotos de aviones o de helicópteros, los controladores de tráfico aéreo sobre esta temática poco usual de avistamiento de ovnis. En este contexto quedó registrada una increíble historia que fue la que ocurrió al mexicano Rafael Pacheco Pérez, un estudiante de vuelo de ESO del 21 de julio de 1976. Y esto es importante mencionar que hasta ahora es el único relato documentado de una abducción de un piloto en pleno vuelo, por parte de entidades extraterrestres. Bienvenidos a un nuevo vídeo, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Esta es la historia real del piloto Rafael Pacheco, y es una de las más extrañas que se han registrado en México, y quizás muy probablemente también del mundo. Sobre una posible abducción extraterrestre en pleno vuelo. Y es que alrededor del planeta hay una gran variedad de historias y testimonios de personas que aseguran haber sido raptadas por seres de otros planetas. Pero una de las anécdotas más extrañas y que nadie ha podido explicar hasta ahora, es el caso del piloto mexicano Rafael Pacheco, quien en 1976 desapareció misteriosamente de los cielos, solo para después enviar un inquietante mensaje. No están solos en el universo. Los desconcertantes hechos todavía resultan aterradores en la actualidad, ya que el audio de lo dicho aquel día por Pacheco quedó grabado en un vídeo, siendo este el único documento de prueba de uno de los mayores misterios de la aviación mundial. Fue el 21 de junio de 1976, en la Ciudad de México, cuando la avioneta XB Sox se perdió de los radares sin ninguna explicación lógica. La aeronave era manejada por apenas un aprendiz de piloto de nombre Rafael Pacheco Pérez, alumno de la Escuela de Aviación México, quien realizaba su primera prueba en solitario. Ese día, a eso de las 8 de la mañana, Pacheco iniciaba sus prácticas en Ciudad de México, sin saber que más tarde su avión se perdería de los radares por cerca de una hora. Esto generó de inmediato un alto grado de preocupación entre sus compañeros y principalmente de su instructor, quienes rápidamente salieron a buscarlo. La búsqueda exhaustiva culminó horas más tarde cuando lo encontraron extrañamente ileso en una base de Acapulco. Lo anterior resultó bastante desconcertante, considerando que el estudiante se encontraba en primera instancia en Texcoco, y la aeronave que él piloteaba tenía una velocidad de entre 70 y 120 nudos, la cual no le permitía llegar tan rápido al aeropuerto donde fue encontrado. Esto sin contar que la hora en que ocurrió el suceso, la nave que piloteaba Pacheco Pérez, no contaba con el combustible necesario para haber realizado ese viaje tan repentino. En aquel día inusual, y que cambiaría para siempre la vida del piloto Pérez, él tenía como plan de vuelo sobrevolar la zona de Chimalhuacán, en el Estado de México. Pero de repente él y el avión misteriosamente hirió un instante a otro, como por arte de magia ya no estaban en los radares de control del aeropuerto. Para colmar aún más las extrañezas de ese día, horas después, apareció inexplicablemente, pero oh sorpresa, ahora estaba en otro punto lejano del país, ya que había aparecido en Acapulco, un destino que de acuerdo con los datos de la época, normalmente requería de tres horas de vuelo en ese modelo de aeronave. Un misterio que aún continúa sin ser explicado, pero del cual quedó un registro oficial en los reportes aéreos de aquel día de 1976. Y fue precisamente cuando reapareció en los radares aéreos, mientras sobrevolaba el espacio aéreo guerrense, el joven aprendiz comenzó a transmitir un extraño mensaje, donde hacía referencia a seres de otro planeta. Todos los que comenzaron a escuchar ese extraño audio se preguntaban ¿Qué había ocurrido en esa hora perdida? ¿Y cómo fue que el joven piloto llegó hasta Acapulco en tan poco tiempo? Pero pronto, estas dudas pasarían a un segundo plano. Porque las palabras, hasta cierto punto sin sentido que hablaba el joven piloto, estaban fuera de lo normal, y parecían más bien estar dando un mensaje alienígena, el cual los extraterrestres no querrían que fuese escuchado por cualquier persona. Pero, ¿qué decía ese mensaje que al parecer enviaron los extraterrestres en México en 1976? Es una incógnita que será revelado ahora mismo, no sin antes mencionar que además de esa incógnita, hay que sumarle la probablemente sea la parte más extraña y siniestra de esta historia. Pues Pacheco Pérez se comunicó en un aparente estado de trance y con una voz trance tocada por una fuerza desconocida para pronunciar el siguiente mensaje que quedará por siempre en el registro de las abducciones más extrañas y aterradoras de la Tierra. El mensaje decía lo siguiente Dijo el joven a la torre de control de Acapulco, en donde se encontraba el controlador de tráfico aéreo Carlos de Cresci. No importamos mucho, ni de dónde somos, ni de dónde venimos. Bástele saber que nosotros somos seres de este universo al que ustedes pertenecen. Nuestro planeta está a muchos años luz, pero eso lo vuelve a repetir antes de que parezca confuso. Nosotros somos físicamente iguales a ustedes, pero les vuelvo a repetir que todas las razas del universo somos físicamente iguales, agregó. Pacheco Pérez continuó Ustedes no están solos en el universo y hay otras razas que estamos alejando de ustedes, pero los estamos observando. En ese momento se acabó la transmisión. Después de esto último, aparentemente concluye el escalofriante mensaje, el cual fue recibido a través de la frecuencia 123.45 MHz por el controlador de tráfico aéreo Carlos Cresci, quien rápidamente dio aviso a las autoridades de lo que acababa de escuchar. Las autoridades de inmediato detuvieron al piloto que aterrizó sin contratiempos, esto para hacerle estudios y comprobar si había consumido alguna sustancia. Para sorpresa de todos, el Centro de Salud de Acapulco dio una constancia de que estaba en perfecto estado de salud y no había consumido ninguna droga. Y por lo extraño del evento, pronto los medios de comunicación de la época comenzaron a entrevistar a Pacheco Pérez. Apenas se supo su historia y, posteriormente, dirían en entrevistas que no recordaba nada de lo que había pasado y se negó a aceptar que seres de otro mundo lo poseyeron durante el vuelo. No recuerdo nada, solo sentí que tenía sueño y que estaba a punto de dormirme. Sin embargo, al pasar de los años, Pacheco Pérez aseguraría sin ninguna duda que los seres alienígenas sí lo poseyeron en aquella ocasión y que eran malos, ya que arruinaron su carrera porque jamás volvió a pilotear un avión en su vida. Mientras tanto, el técnico de Aeroméxico que analizó el estado de la avioneta se dio cuenta de que traía casi la totalidad del combustible, lo que resultó sumamente extraño como inexplicable, tomando en cuenta que el viaje desde el centro del país hasta Acapulco le habría costado todo ese combustible. Por último, es importante precisar que estos hechos hay constancia en la Secretaría de Comunicaciones de Transporte de México, así como de diversos medios de comunicación que retomaron la historia en su momento. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, dale like y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.